Hablemos Medellín, que es una plataforma de diálogo. Estamos absolutamente convencidos de que conversar es mejor. Conversar es mejor a guardar silencio, conversar es mejor a evitar desacuerdos. Y justamente queremos eso, celebrar el desacuerdo, proponer argumentos, escuchar los argumentos ajenos, para de esa manera encontrarnos alrededor de horizontes comunes, alrededor de una agenda de ciudad que, por ejemplo, le diga al debate electoral de octubre hacia dónde queremos ir. Bueno, la sensación es una sensación de necesidad como de construir espacios de diálogo. Creo que todos en este país, o todos en general, siempre necesitamos la posibilidad de dialogar sobre diferentes temas, incluyendo los temas que son incómodos. El objetivo fundamental, diría yo, que tiene que centrarse en que estas conversaciones surtan un efecto, un efecto que realmente pueda generar un impacto en un liderazgo y que pueda ser un insumo para quienes asuman, obviamente, los liderazgos de la ciudad en los próximos años, pues puedan tener en cuenta estas conversaciones para generar realmente políticas públicas que generen esos escenarios de transformación de la ciudad. Nuestra participación como Universidad Nacional de Colombia, que estuvimos en el Tenemos que Hablar Colombia, pues hay un compromiso absoluto porque tenemos como la convicción y la claridad de que solo a través del diálogo podemos generar escenarios de transformación. Ese es el primer elemento fundamental, es la posibilidad de abrir espacios de conversación. Gracias. 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 Gracias.